Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, muy bien. Comenzamos con el resumen del capítulo 2, donde Eliseo nos dio la bienvenida a su imperio. Sin tanta charla, les digo que prepara tu mate, ponte cómodo, que comenzamos. Todo comienza con Eliseo comprando en la fiambrería. Él le quería una picada y le ofrecen la mejor, en precio y calidad. Pero se niega diciendo que lo que van a comer no tienen idea, que se lo arme con el descarte, lo que le sobra nomás. Hasta le agrega productos vencidos. Hay una reunión con el consorcio por los altos costos de las expensas. Eliseo, en calidad de propietario, hizo números y tiene propuestas para bajar los costos y ahorro. Son tres puntos. El primero, ofrecer el retiro voluntario de Miguel con grandes beneficios. El segundo, el mismo plan al de seguridad. El punto tres, renegociar con los proveedores, pedirle la quita del 35% mensual. Le dice que si no aceptan, los proveedores serán reemplazados. Todos felices y contentos. De esta manera, Eliseo modifica todo su departamento, ambientándolo como una oficina. Eliseo pidió hablar con Miguel. Le dice que queda desvinculado. Y le decepciona que después de prepararlo tanto haya sido descubierto. Que la regla número uno es negar todo. Le pide la renuncia y le da el telegrama. Pero esperen. Le contrata para su empresa. Que empezará hoy mismo, repartiendo folletos en el barrio. Gómez se entera de esto y va a ir a ver de qué se trata. Lea el folleto y se recalienta. Al otro día, Miguel llega y Eliseo hace un recorrido de la empresa. Recibe el primer llamado y pacta una reunión presencial con éxito. Preparan una carta para todos los encargados invitándolos a una picada en Quilmes. Es que lo quería lejos para hablar directamente con los propietarios. Lejos de los encargados. Así le comenta de sus servicios. Aunque a todos le preocupa la indemnización, ya que son más de 30 años de servicio. Tranquilos, porque Eliseo les dice que serán contratados para su empresa. Por eso no tendrán que despedir a ningún encargado. Ya que él convencerá para que sea un retiro voluntario de cada uno de los encargados. Así sin más, se retira. Por la noche cuando Miguel se retiraba, Gómez le pregunta cómo le va yendo con el nuevo trabajo. Miguel, no muy convencido, comenta que el sueño de él era ser encargado y terminó siendo oficinista. Gómez le dice que debe tener visión a futuro, que si quiere ser encargado primero debe caer su patrón. Además tiene acceso a información que les puede beneficiar a los dos. ¿Será que lo traicionará Miguel a Eliseo? Cuando Garrido sale a tirar la basura, Eliseo le aparece por detrás asustándolo. Despide para hablar, proponiendo que renuncie y se una a su empresa. Garrido le dice que no va a aceptar. Y Eliseo, como siempre, un paso por delante. Le dice que lo echan con causa justa. Por tener a una persona extraña que no pertenezca al núcleo familiar viviendo en su departamento. Es que en Río Garrido comentó que tenía un muchacho viviendo con él porque estudia y no tenía dónde quedar. El convenio es claro y está prohibido hacer eso. No se puede usar la vivienda así. De esta manera le dice que seguirá trabajando como siempre y ganará aún más con él. Hasta le promete que lo que le quitan los gremios, mes a mes, esa plata iría al bolsillo de Garrido. Está perfecto, justificado todo. Aparece unas mellis, Paulita y Laurita, que viven en lo de sus abuelos. A lo que Eliseo, algo tiene planeado más adelante para ellas. Por la tarde habla con Gómez como siempre. Le dice que se está yendo al carajo. Y que todo el barrio dice que Eliseo no tiene códigos. Le advierte que si sigue así puede terminar muy mal. Eliseo solo sonríe y dice que le encanta ver cómo tratan de meterse en su camino. Va a darle a Garrido el chaleco de su empresa. Es el primer empleado. Ahora sí Garrido, su primer conquista. Planta su banderín y piensa cuál será la siguiente. Sí, Froilán. Se acerca hasta allá y Froilán no lo quiere recibir. Le dice que le va a romper todo si se queda a hablar. Que es un carancho. Se entera que le dejan las llaves del departamento de una huésped. Y eso lo usará para su beneficio. Froilán le dice que no se mande una de las suyas porque lo conoce y es un crápula. Eliseo muy enojado dice que él le va a enseñar lo crápula que puede llegar a ser. Hace su típico susto. Pero esta vez esta señora se la acerca y lo llama por su nombre. Eliseo la ve y dice... Clarita. Comenta qué te pareció este capítulo. Me deja con ansias de que ya llegue el capítulo 3. ¿Apareció Clarita, su mujer? ¿En serio? No se pierdan mi siguiente resumen y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!